hola hola qué tal están bienvenidos una vez más aquí a mi canal de bebota perfumística y más el día de hoy les traigo una reseñita de un perfume que me han preguntado mucho y existe mucha demanda entre nosotras las mujeres sobre este perfumito que es de la casa de mancera mancera ya sabemos que es una casa francesa nicho que su creador es pierre montal su perfumista pues su creador y bueno les voy a hablar de este famoso de velvet vainilla aquí lo tengo todos vienen así con su bolsita y vamos a sacarlo miren qué hermosa está su botella chicas es en un color como entre va degradado entre rosa fuchsia y amarillo y bueno todas sus botellas de este vienen en 60 mililitros o lo que son 120 mililitros es más fácil encontrar las botellas de 120 mililitros que las de 60 bueno de antemano les digo que este es un perfume súper potente en en cuestión de lo que es estela y duración tiene una duración excepcional creo que es de los más duraderos que tengo de esta casa y eso sí esto es un perfume dulce 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 por donde lo huelas esto es dulce no hay este a las personas que no les agraden los aromas dulces esto fuera porque esto es un dulzor tremendo yo con esta fragancia yo tuve una experiencia que cuando yo lo compré era la temporada de calor estaba el calor sofocante bien húmedo entonces yo cuando yo lo li yo me espante el dolor que yo dije que es esto que es esto no no le hallaba yo realmente sentido a este perfumito así este en ese en ese tiempo entonces me decepcionó bastante y lo guardé cuando comenzó a ser un poco más fresco dije bueno vamos a darle una segunda oportunidad y ahí es donde me conquistó porque este lo tengo dentro de mi top favoritos de de la marca de esta de mancera este fue cuando yo lo empecé a disfrutar en época un poco más fresca será que porque la primera vez que lo li con ese en ese calor me sofocó y definitivamente o sobre aplique que no lo soporte pero como les cuento ya después con el frío yo me enamoré me enamoré de esta fragancia le fui agarrando amor y bueno les voy a leer sus notitas entre sus notas principales nos vamos a encontrar la mandarina la angélica la pera el clavo la pimienta rosa el jazmín la rosa la tuberosa la vainilla y el musgo y bueno esto cuando sale huele es un floral blanco y afrutado se le llegan a sentir un poco las notas afrutadas pero aquí destaca mucho una nota de una flor que es el nardo y una vainilla muy cremosita una vainilla muy jugosa pero no no sé es como si fuera la vaina de la vainilla no la vainilla tan comestible se podría decir que también mucha gente compara este olor con un chicle que es de plátano podría ser que sí de ese olorcito así como a plátano a los chicles de plátano pero por lo dulce que tiene y en la combinación con ese nardo pues sí podría aparecer este perfume así como yo les digo para mí son nardos floral blanco con su toque hace una bomba de vainilla de musgo y algunos toquecitos frutales si se le llegan si se le llegan a sentir pero no aquí va a destacar más lo floral lo floral blanco como el nardo y la vainilla que les digo lo recomiendo si lo recomiendo pero tienen que olerlo antes de comprar porque esto no es una fragancia muy común que van a encontrar donde que van a leer en cualquier perfume sino que esto es más especial ese dulzor que tiene con ese floral blanco que les cuento es lo hace un perfume muy muy rico y también después de estar oliendo varios perfumitos que tengo es muy de la onda no digo que sean iguales pero llevan así como que algún estilo como el fracas de Robert Piguet o el de Madonna el del botecito blanco bueno van muy de la mano con con esos olores los tres son diferentes pero van van ahí van ahí a los que conocen y les gustan esos dos perfumes yo creo que este sin duda también les va a encantar por lo mismo que en los otros también destaca el nardo con la vainilla y diferentes notas también este otro tipo de flores pero es así como por ese estilo de aquellos dos perfumes que les cuento y bueno esta es mi mini reseñita de esta belleza de este de este lujo de esta lujo de botella de la casa de mancera si les gusta mi canal pueden suscribirse aquí abajito y tocarle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo y déjenme un comentario que piensan de esta hermosísima fragancia y si la conocen todo y si no la si no la conocen pues si la piensan adquirir aquí déjenmelo aquí abajito y sin más nos vemos en un próximo vídeo chao